Un problema en el pago de los sueldos denunciaron los trabajadores que actualmente construyen las dependencias de lo que será el futuro centro de justicia de la región de Los Lagos, ubicado en la avenida Presidente Ibáñez número 600, donde los trabajadores se tomaron el ingreso a la obra, incluso con barricadas. El viernes que pasó, debían habernos cancelado nuestra quincena, pero no nos dijeron que a última hora que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no hayas plata y no tenemos hasta cuándo. Entonces que no tenemos respuesta de Santiago si acaso nos van a cancelar dentro de otra semana o cuándo. Los jefes acá no pueden hacer nada tampoco porque ellos tampoco a los seguros no les llegan información. Y los quieren para acá hasta el viernes, en nuestra quincena. Imagínense, hay gente que es de fuera de Puerto Montt y tienen que costearse sus pasajes, su familia. Todos tenemos familia acá que tenemos que responder por ella y estamos sin plata, sin nada. El vocero de los trabajadores dio cuenta que esta es la tercera vez que tienen problemas con el pago de las remuneraciones, indicando que la empresa solo les ha explicado que el Ministerio de Obras Públicas no le ha depositado un dinero. Bueno, entonces estamos todos en esto, claro, y nosotros no queremos llegar a hacer nada porque, pero es que nos dan otra solución. Otra vez hubo un problema similar, igual tuvimos que llegar a los extremos porque ya, porque esta empresa ya no sé qué pasa. O sea, tenemos el trabajo, el avance, pero la plata dice que no hay plata, que el MOP no le ha depositado su plata, pero eso no es problema del MOP, no es problema de nosotros. Desde la empresa ejecutora de la obra Ingepro no se quisieron referir al tema en el mismo lugar de los hechos. Aduciendo que el tema lo están viendo desde la sede central de esta empresa. Gracias. Gracias.